Contra la pared veo otra vez como inventas Otra agarración que nos deja ver la situación Y esta distorsión me convierte a mí en una impresión A disposición de que quieras fotocopiarme Un enorme astro que perdió su luz Me persigue a baja altura Podrías darte vuelta y ver si estoy Escapando tras tus pasos Arreglado Música Música en el aire Aunque ya aprendimos a desconfiar No es tan simple Un enorme astro que perdió su luz Me persigue a baja altura Música en el aire 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.